¿Cómo está la situación por allá? Pues está más mujercita, Estefan, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Y tú, Gabo? Yo no, yo no estoy más mujercita, definitivamente no. No, con esos bigotes. No, con esa barbota, no, no, yo soy mujercita, no. Es bien macho. Ah, claro, pues que no ves el sombrero, hombre. Yo opino sinceramente que no. No, no somos libres. Yo realmente me considero que en México no hay libertad. Sí, tenemos libertad de muchas cosas. Tenemos libertad de expresión, libertad de pensar, libertad de hacer muchas cosas. Pero, desgraciadamente, seguimos viviendo bajo ese yugo. Es el seguir normas, el seguir leyes y todo eso. Y todo eso nos ha llevado a muchas otras cosas. Bueno, yo creo que la libertad en nuestro país es relativa. Porque bien es cierto que héroes perdieron la vida y que los mataron por una buena causa, pues sí, desafortunadamente, pedecieron porque creían que con esa ideología que tenían, iban a poder sacar a nuestro país del mismo círculo vicioso de estar conquistados siempre, ¿no? De esa cultura de sumisión. Pero yo creo que es bueno que vivamos bajo reglas, que tengamos nuestras propias normas, porque si no, pues cualquiera haría lo que le diera su gana. Y pues tampoco eso está bien. Tienes razón, pero... Pero bien, si te das cuenta... Permíteme, Fanny. Si te das cuenta, relativamente todos hacen lo que quieren en México. Sí. Y no nada más en México. Por tanta libertad. Exactamente. Social libertad sí hay. Otros países, qué bárbaros. Por cuestiones que no se regulan. Aquí para pedir una licencia para un negocio, te piden el historial hasta del acta de nacimiento de tu abuela y demás. Y las vacunas. Las vacunas y todo. Y en México, ¿no? Si quieres poner tu changarrito, pues vas, pides tu licencia y se te otorgan. No solo eso, sino nomás sacas el billete y ya. Más acceso a lo que quieres. Ya un poquito está cambiando también. Ya no hay que hablar tan mal de nuestro país, porque hay que reconocerles también lo que... Lo bueno que también está en lo que están trabajando. Sí, desafortunadamente hay mucha violencia y sí, es cierto que... Pues donde quiera hay, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema de la libertad, yo creo que no es nada más nuestro país el que está sufriendo cuestiones de este tipo. ¿Cuántos países en Sudamérica que son latinoamericanos no están pasando también por las situaciones adversas del mismo nivel? Claro, no vayamos tan lejos, ¿no? Un caso es Venezuela. Todos los problemas que está teniendo con su presidente y con otros países, Venezuela... Y fíjate que el señor, don señor presidente de Venezuela, era un señor idealista, que llegó con ideas de reformar, de cambiar, de renovar. Pues efectivamente el señor, cuando estuvo en el poder, todo eso se le olvidó. Padecen de admencia y admencia cuando ya está madrugada. ¿No? No sabe. Desafortunadamente no. Pero qué triste, qué triste. Por eso hay tantos problemas de migración y donde quiera, pues nadie quiere estar en su país porque nadie se siente cómodo, pero es responsabilidad de cada país tener un sistema eficaz de gobierno que pueda mantener a su gente en buenas condiciones. Sí, claro que sí, es importante que cada país tenga sus normas y sus reglamentos, ¿no? Y pues... Y Sadrera quiere elegir, ¿no? No nada más, pero también no nada más es cuestión del gobierno, del país, ¿no? Yo creo que también es la gente. Muy bien dicho, Fanny. Claro. Yo creo que también es la gente la que tiene que poner más de ellos para poder llevar todo eso a cabo, ¿no? Y tratar de eliminar todos esos malos pasos que hemos dado. ¿Cómo? Digo, damos porque también nosotros en algún momento hemos hecho algo malo por ahí, ¿no? Sí, como dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza a... Ya tenía mucho que no desedichos. Así es que, pues, hay que darle el chance y pues no echarle la culpa a Estados Unidos que porque pone reformas migratorias o porque pone un muro para dividir la frontera. No es cierto, mi gente. O que ya mandó 1.200 soldados más a la frontera. Hay que poner atención en lo que estamos haciendo nosotros como mexicanos en nuestra frontera. También tenemos cola que nos pisen, así es que... ¿Y por qué no mejor vamos para que la gente nos diga también qué es lo que opinan de acuerdo a la libertad? Si realmente se sienten libres o si se sienten todavía esclavos, ¿no? Aquí en su opinión, ¿qué? ¡Me vale! Ahora que estamos celebrando la independencia de México, nos gustaría saber si realmente la gente piensa que es independiente o no nuestro país. Vamos a ver qué dicen. Yo soy mexicano y no puedo decir nada de Estados Unidos. Qué es malo ni qué es bueno. Pero nosotros venimos a trabajar aquí, ¿no? Ajá. Nos pagan por lo que venimos a trabajar. Ahí en México podemos vivir en nuestra tierra. Ajá. Mando un saludo a mis papás, mis hermanos. ¿De dónde son? Mucho cambio. Ok. ¿Considera usted que México es independiente? Sí. ¿Por qué? Porque ha sido un país libre toda la vida. No es independiente porque es un país libre, unido con el país también. Ah, ok. ¿Por qué cree usted que México es independiente? Pues, porque está unido con diferentes países, con sus vecinos. ¿Usted cree que realmente el país es independiente? No. ¿Por qué? No, pues seguimos marginados por el gobierno. Sí. ¿Por qué? Bueno, la verdad no sé, pero... ¿Qué es lo que usted piensa? Bueno, México es el más rico de todo el mundo. No es independiente ahorita por todos los problemas que están sugeriendo ahorita en nuestro país. ¿Y por qué cree usted que es? ¿Cuál cree que sea el origen de sus problemas? Ah, el origen de sus problemas ahorita es, pues, de eso de los narcotraficantes y todo lo que está sucediendo ahorita ya. Creo que nuestro presidente de México puede hacer algo más que lo que está haciendo ahorita en México. Entonces, ¿usted considera que México es libre o no es libre? Por el momento no, no lo es. ¿No es? No lo es. Pues, sí. ¿Por qué cree usted que México es libre? Porque soy mi patria. Bueno, mi gente, ya escuchó lo que opinan los demás, así es que, pues, juzgue usted. Reportando para Me Vale, Edith López, aquí en su segmento, Tu Opinión, Me Vale. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, bandita? Pues, como yo sí agradezco de la libertad que nos han dado nuestros héroes, y no solo mexicanos, sino de todos los países. Por lo consecuente, su servidor, la Camarita Sagrada, junto con un grupo de ballet folclórico mexicano, nos colamos a un evento. Pubs en la playa, donde contamos con la música de la Sinfónica de San Luis Obispo, que este año decidieron darle un toque latino. Hubo antojitos, hubo baile, música en vivo, los niños se divirtieron, las niñas, hasta los más viejitos de la casa se divirtieron. Y como dicen nuestros buenos amigos, los tacubos, hubo de toño, pachucos, cholos y chulos, chichintas y malapachas. Así que, con estas imágenes me despido, y que buscando, pues, la siguiente pachanca. Bueno, mi gente, qué bueno que sigue con nosotros, pero ahora ya no vamos a hablar de malas noticias, tragedias, polémica, política o discutir. Vamos a hablar de lo mero bueno. La pachangona, la más emocionante de todos, sí. Y como todo mexicano, no puede faltar la pachanga en un día festivo, ¿no? En un día donde hubo guerra y hubo muerte y todo, vamos a festejar, ¿no? Así es, mira, y no, y ¿sabes qué? Es, me agrada, porque hay que dejarle en claro a la gente que no nada más es ir a tomar y emborracharse. No, 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 mi gente, es una fiesta familiar, es una fiesta donde puedes ir con tus niños, ven, cuetes, castillos, este, por lo menos así se hacía en mi precioso Guadalajara. A mí me gusta mencionar algo, este, no es que quiera presumir, pero los últimos dos, tres años, este, mi papá me ha llevado con él a Michoacán. ¿A Michoacán? ¡Ay, no! ¡A Michoacán! ¡A Michoacán! ¿Dónde quedó? Agarra a nuestro pueblo allá para indicar a Michoacán y este, y he estado, he estado allá los últimos días, los últimos años para la independencia. Y fíjense que me la ha pasado muy bien, que estoy triste que voy a estar aquí este año, pero no hay billete, pues de mi modo, ¿verdad? Le voy a decir a mi abuelita que me mande algo para que me vaya. ¡Qué mala onda! No, pero la verdad, mencionas eso, mencionas castillo, no, y luego me he visto, yo siempre me agarro y me pongo algo bien. Imagínate, si no te vistieras, ¿cómo estarías? Pero fíjate, yo no sé. Ella sí de verdad que sería independiente, ¿verdad? Yo no sé. ¿Te imaginas? Ahí a Fanny corriendo. No, chavos, pero lo que a mí me gustaría mencionar es que yo no sé si en Jalisco o allá en el DF todavía es igual, pero como que ya en mi pueblo se está perdiendo la tradición. Mucha gente ya no se viste. Yo lo hice porque yo se lleve un escandaloso, ¿qué quiero que ella? Y por eso me vistí, pero mucha gente no se viste y nomás se me quedaban viendo. No, pero es que te voy a decir una cosa, pues no es que la tradición se vaya perdiendo, sino que la economía no está para eso, ya. Oye, pero se puede poner el traje que se pusieron el año pasado, claro, yo me compongo. Ah, ah, eso te iba a decir, ¿tú usarías el mismo del año pasado?